Hoy, bueno, la primera peregrinación, venimos en grupo, así que bueno, vamos a ver si llegamos a Luján, con fe y todo. Esta va a ser la tercera, fui en el 2011, en el 2012 y ahora en el 2014. Contame, ¿qué te motiva a peregrinar a Luján? La fe, o sea, de llegar, que es bastante lindo caminar, ves a un montón de personas que por ahí llevan un montón de intenciones y ganas de llegar. O sea, la fe. Partimos de acá, de Liniér, bueno, movidos por la fe en la Virgen y sabemos que ella nos va a dar la energía suficiente para llegar a Luján los 70 kilómetros. Llegar a los pies de Mamá María, ¿no? Ella ha sido el amparo y la guía de mi vida, la vida de mi familia, de mis padres, de todos, ¿no? Y también tengo una comunidad que me respalda y que me acompaña desde donde estoy. Y sé que ellos de allá me están acompañando y yo voy en representación de todos ellos. Contame quiénes son ellos y de dónde son. De Neuquén, en un barrio que es Barrio Confluencia, en la comunidad de Nuestra Señora del Carmen. Somos de Arrecifes, provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que venimos, así que estamos organizando todo porque no sabemos qué llevar, qué no llevar, no sé. Vamos a saludar a la Virgen. Yo tuve una operación grande hace 11 años atrás y había prometido que si salía bien iba a hacer la caminata, la predilignación. Y bueno, resulta que por un motivo o por otro no lo iba haciendo y ahora, bueno, con mis amigas, que más de una tenemos motivos para hacerlo, nos unimos. Y para apoyarnos entre todas, la vamos a hacer ahora. Esta es mi 17 vez que vengo, 17ava vez que vengo. Vine, fue 10 veces desde el 95 al 2004, dejé 3 años sin venir. Y bueno, volví, volví, ahora estoy en la 17, así llego. ¿Siempre llegaste? Siempre llegué, gracias a Dios, siempre llegué. Tengo la historia de que yo nací con, bueno, tengo los dos tobillos operados y mi pie plano, o sea que me cuesta muchísimo. Pero me pongo la meta de llegar, rezo, pido. Esta es la 15, la vez 15. Bueno, para mí es re importante porque es parte de mostrar lo que nosotros vivimos todos los días y que muchas veces, como estamos un poco adentro, no nos ven. Pero la Virgen y Jesús y todo lo que nosotros vivimos como católicos, es algo que nos gusta mostrarlo, aunque sea yendo a peregrinar a la Virgen y decirle a la mamá todo lo que la queremos y todo lo que hacemos por ella todos los años. Tener un Papa moviliza mucho porque nos une como nación, así que es sumamente importante. Creo que es un orgullo, es orgullo argentino porque nosotros somos así, ¿no? Y el que nos represente y en la forma que nos representa sobre todas las cosas y en la forma que está guiando la Iglesia no tenemos palabras para agradecer, para decir, ¿no? Creo que él es todo, sobre todo para los argentinos. Fue un movimiento muy grande lo que generó Francisco más fuera de la Iglesia y generando un nuevo espíritu y unas nuevas ganas de participar y como que nos renovó. ¡Gracias!